Vamos a empezar aprendiendo la parte de abajo del cuerpo. Lo primero que tenemos que hacer es subir la rodilla derecha. Luego subimos la izquierda y luego hacemos lo mismo pero dos veces. Repetimos, uno, dos, uno y dos. Podéis ir haciéndolo más rápido para ir acostumbrándonos al paso. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y ahora vamos a ir con la parte superior del cuerpo y lo vamos a unir con las piernas. ¿Qué hacen los brazos? Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vale, y ahora lo unimos con las piernas. Cuando los brazos bajan, la rodilla sube y entonces el tronco se dobla un poco. Despacio sería, uno, dos, tres, cuatro. Lo hacemos un poquito más de pista. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chau. 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 Chau.